La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Adiós! 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 Este igual se mete en la misma casita Aquí bajando hay un como cajero Bajas, ¿dónde dejaste el coche? Bueno, bajas la escalera Y ahí está un como cajero Centros comerciales Y ahí tocaba 12, 13 horas 12, 13 horas Cámaras, güey, te aviso Y la semana, a ver si es miércoles o jueves, güey Gracias, güey ¡Bajas, güey! ¡Bajas, güey! ¡Bajas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Estás agotado el otro? ¡Sí! ¡Aquí está! 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 ¡Varon! ¡Varoniles! 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 ¡Gracias! 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 La vez pasan a jugar entre ellos ¿Con lo que juega? Tres mujeres y tres hombres ¿Cómo? ¿Cómo? Un jugado y un perdido ¿Qué pasa? Me avisa a que era esa Deja ver ahorita que eres No me hables No me hables No me molesten Pero siguen y siguen Ya me enoje ¿Quiénes son los que van ganando? Los amarillos ¿No? Ya se quedó ¿Pero no? Ya estuvo ¿Vas a jugar al rato? ¿Vas a jugar al rato? No me quiero. ¿Te vas a quedar? ¡Ah, no te conté güey! Ya deserté güey. ¡Qué pendeja! Estaban pidiendo por cartera por cliente por contacto por 200 barros por cliente. Si yo les diera 200 pesos para meter a cliente en su CRM y yo pudiera venderlos. Si no, nuevos, o sea yo a buscar cosas. Y tú cuando estabas ahí decías chingada madre, me hubiera quedado en la pedra ayer güey. ¿Y qué ahí te saliste? Pinche borrachero de la nada güey. Fue en la noche. Fue en la mañana. ¿Por qué no me invitaron güey? Por un pinche tanque. ¿A qué hora fue? Fue como a las 11 güey, 10, 11. ¿Y qué dijiste a la guerra? A la una. Agarré mi coche. Eso ya no me gustó güey. No, güey. Se te dice desde un principio. No me sentí. ¿Y te iban a pagar base o qué? Bueno, un barro de 14 de base. No, no le paga nada. ¿Pero iban a recuperar güey con lo que te iban a pagar? Sí. Yo dije pues con mis contactos que tengo de las otras chambas, pues sí. Si alcanzo a hacer algo güey. Pero no mames. Ahí te traje lo que quiero. ¿Qué? Un refresquito. ¿Tú tienes una cigarra? Ay, qué buen corte güey. 80 barros, dos más a la cuenta. 80 barros. No mames, qué buen corte. Este balón es del dodo. El dodo güey. El dodo no tengo buenas. Referencias. Pues mi amor al cielo. Que te digan el dodo, carnal. El dodito. A nada de decirme. No hay pinche dodo. El 81 se trae a ustedes como el pinche Michel se trae a los jovers. Sí. Y tú a mí, güero. Y Yader a mí. Todos a mí. Estoy viendo güey. Estoy viendo güey. Pinche hipócrita. Estoy con un ojo en la cama y el otro. Mira. Me apuñalas, hijo. Estos cabrón. Entonces, ¿ahí somos de pijamada o no? Pues yo por mí sí. Yo también güey. Ando bien. Bien crudo güey. ¿Pijamada o qué hijo? Es que sí es mixta. ¿Eh? Tiene que ser mixta la pijamada, ¿ah? Si no llega a roncar, güey. Güey, ni balón, cabrón. Eso es lo que te deberías de preocupar. ¿No haces una notita? Te pago. Te pago. Te pago. Estás limando los ojos al cabrón. No, güey. No, güey. No, güey. Si tuvieras que tomar un cigarrito, es que no me pago. No, güey. Si fumara, te lo creo que trajeron, güey. Es un marido. Pero como no fumo, a lo mejor estás embarazado, güey. Puede ser. Puede ser. Esos pijamadas, no hay veces que no sé ya dónde acabo. Pinche huevo de repente, amanece al lado mío, güey. No sé ni cómo llegó hasta ahí. No, pero estoy pinche barrachera, güey. Sin ninguna excusa. Estuvo bien serio. Estuvo en el pedo, güey. Ahorita estoy en el pedo, güey. Si, si. Ya llegaste, ya llegaste de pedo, güey. No, aguanta nada, güey. Ese pinche sacapo así me puso un... Sí, ese sacapo así te pones... No caso, güey. ¿Dónde vas a comer? Ah, ¿un cafecito o nada? Pinche culero. ¿Dónde vas a comer? No te crees que te ponozco a ti. Un cigarrito, ¿no? Si, se está viendo. Llama, güey. Ven a cobrarme, hijo. Digo, ¿dónde vas a comer? Tienes que ir a... Tengo que... Estoy trabajando, güey. ¡ Manual de Abraham! No traen agua, güey. No, no. No traen, no traen una tiendita. Deberíamos traer una pincha tiendita, güey. ¿Dónde los cigarritos se van, güey? ¿Aquí es donde se puede comprar sin un pinche de labor? ¿Aquí va a haber una cafetería? Vamos y dejamos en automática la cara Apunta Lenin, por favor ¿Qué apuntas? 33 ¿Qué? Lux, 33 Un cuchillo, por favor 33 Gracias, qué amable Yo creo que no vamos a tener rivales El Showtime ¿Contra quién juega? Hijo, es el chino Los que no vinieron 39, un punto extra, hijo Hijo ¿Vaya, hermano? ¿Vaya, hermano? ¿Vaya, hermano? ¿Vaya, hermano? Ahí está el trato Compañeros, hermanos El cartón 26 y 27 Ya que no Voy a batirme con ustedes hoy en el parriado Les comparto un pensamiento que se me acaba de ocurrir para cotidarnos Ganar no es lo todo, es lo único Hombre, la tecnología de aquí ¿Y esa pantallota por qué no funciona? Es un pinche cable, no sé qué madre se olvidó Se le olvidó al Berna Se debe haber quedado en el carro Yo creo Pero a mí si ya no es como ya que vas rápido No, si ya vas a acercarte Y el abrazo es el esperazo Hoy juegan los Raptors Que eres el alma de los Raptors Entra de Juárez mañana, que te manda la madre Mádanos chingados a tu jefe Oye, los pinones juegan hoy, ¿no? Oh, buena Como se me antoja un agua, cabrón Y si te antoja más que alguien te lo trajera, ¿no? Como te imaginas Pero como eres un gran movie Pero no puedo llegar a chingar si no puedo ¿Por qué no invitas a la 111 de baile Mientras que jueguen el trostico, tío? Agarra todo, bro Es muy buena jugadora A ver si agarra todo Esperemos Los chingales van a beber Ay, gracias Todo lo que él necesita aquí Últimamente me pega el más fuerte ¿Quién a quién? Los noles a los morados A los Ravens Ay, ¿cómo crees? Pues lo juro, ahí van 12-2 Ahorita ya anotaron otro ¿Pero por qué los dos morados? Son negros, ¿no? ¿Los Ravens o los campeones? ¿Los campeones? Los champis Los campeones se lo están bien Oye, ¿tú trajiste al burro? Este... Le dije a Cristian, güey Querían meter equipo ese, güey El Dona El Dona El Huracán, güey No mames El Huracán, ¿qué hace? El luchador El Huracán Ramírez El Huracán, el Trompas El Trompas Entonces, güey Entonces, les dije De aquí Y un día cayó El Dona y el Burro, güey ¿Y el Dona? ¿Cómo te explico? ¿Qué pedo? ¿Otra vez? Y el Burro ¿Qué pedo? Juega, tengo un equipo Sí, ya Y se quedó ¿Quién es el Burro, güey? El 77 Por ese, güey, ganamos el primer juego Llevamos 25-24 Nos arrastran hasta la 1 Y en la 1 La última jugada Intercepta Eso se la arrebató Y acabó el juego ¿Y ese güey jugó en algún lugar algún día? Los terminoles, ¿no? Son nada más Si, en los viernes, mi casa Bueno, los terminoles Es como no haber jugado Yo vengo de los halcones ¿Quién te puede decir algo, tía? De los halcones marinos Los poderosísimos halcones Mis 10 primeras temporadas Dejando todo De los halcones marinos de Seattle Para que me pagaran tan mal Bueno, para el menú Su campo estaba un poco más decente ¿No? ¿Quién se me mueve? ¿No se me mueve? ¿Se me mueve? ¿Se me mueve? Sí, como no, Lenín ¿Se me mueve? Sí ¿Se me mueve? ¡Se me mueve! ¡Se mueve! Lleva una punta y cierra Es como mis amigos Pueda ser el vestidor No, 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 no. No, 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 no. No has visto a los bulldogs ah? Nos quisieron pimar wey Eso había sido cuando jugaron Esos primero, esos primero Nappos contra type core y aun así perdieron por una Es que los napos si están Santos Carrián con core Esos ya no estaban haciendo la marcha Y aún así perdieron por una, no mucho, 54-49. Por nueve, iba perdiendo por tres y la última ya fue. Ah, 54-47-47. Ah, pero esos bulldogs, a los master, si les ubicaron. A los adultos que están en la llena. Ah, 72-13. Los que nos ganaron 70-0 a nosotros. De hecho mucha gente sí los conoce, ¿no? Son famosos en la llena de atletas. Fueron las aztecas. Éramos cuatro güeyes. No sé ni qué tal, de que me guste 70-0 a nosotros. Que de la normal, algo así. Y el master también. El semifinal. El master se lo chingo a Rich. Perdón, no. Ah, pues ¿quién fue el que se chingo a los nombres? El White Blacks. Los pinches, no. No, los desquiciaron ese juego. Es que seis meses interceptaron al pinche. La de Palacios y otras dos zapatos. Iba ganando por diez los mapas. A Notan, güey, los 6 Blacks. Llega el Palacio, interceptan, se la regresa. Regresa el Palacio, pero interceptan, se la regresa. En un minuto treinta y tantos veinte. Llega el Palacio. Le estaban dando la chinga. El primer partido nos perdieron veinticuatro seis. Veinticuatro seis. Y en este íbamos perdiendo quince cero. Quince cero. Quince cero. Y los dos hemos regresado como los grandes. Y el segundo va. Ocho de verga, hijos. Y vamos a los reptos Ah, que tú no es contra los Bills, ¿no? Sí Esos no están medio mágicos, ¿no? ¿Quién es? Los Bills No, son los ¿Qué tú no jugabas? Son los seminoles de arena Es como el fútbol rápido, ¿no? Son ocho Es como el fútbol rápido No, ya está más chiquita Y tiene tabla No, jugamos nomás Yo cuando jugué tenía tabla Sí, tenía El original, original es todo otra vez Ah, me echan un pase arriba ¿Qué putas? Tablas, pero para los ingleses yo jugaba ahí ocho mil ¿No hace? ¿El puermanjo? Con tantito que te levantarás ¿Cómo te dice, güey? Hace cuenta que acá El campo es ¿Agarran un campo normal? son capos de coche y juegas de aquí de la banda al segundo punch mark player y ese es el largo y ese es el ancho y el largo es el 50 de la 25 de la 25 es mas rapido, si es mas rapido, todo es mas rapido como nada mas son tres linieros que llegan en frutiza entonces todo es mas rapido, también las traicionan mas cerca digamos que estan mas cerca del carro, todos se mueven mas rapido o es pinche pase corto ah pues si hacer un largo esto ah el blitz se acaba rebotado asi cuando haces el pinche blitz te tienes que dar tiempo a la prueba o ya lo puedes tocar osea cuando entra el rush wey a tocar wey osea no tienes que osea no a nadie de que color juegan los chinos negros no? los chinos como juegan los chinos? azul tío estamos bebiendo 24 0 nos gustan las remontadas a nosotros eso es todo para que nos televisen pero no nos televisen nos mandan al campo 3 wey no nos mandan afuera wey en el polvorin en el mega wey en el estacionamiento del mega que prendan sus luces de los coches cual petro? jorge jorge jugaste el Perros el riche wey jugaste en Perros? nooooooo j знаю con quien wey jaja jaja Jゲ ¿Qué categorías, güey? Juvenil doble. Llegamos a las filagas del estado y la perdimos porque ya no veníamos. Creo que era el lema del juego. El coach, el corredor ofensivo. ¿Cómo era? Bases cortos, carreras largas. Ah, de bases cortos y a la banda, carnal. Con los hijos de los montes. Un entrenador de Mario. Mario Orgán. ¿Dusco? ¡Dusco! 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 Y se le caía. ¿Dusco? ¿Dusco? En el mixto no puedes a lo tarde de hombre a hombre. No me gusta las cosas que es. ¡Dusco! 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 ¡Déjele ganas! ¿Ella es primera? No, mami, ponte salchicha Es que era para que se pusiera más bueno, ¿no? Salchicha... Hay algunos de los chinos Son cinco güeyes Hay dos que juegan, ¿no? Sí, hay un chavito que juega rápido Es una de los chinos Es que es en lo que... ...cancha el ritmo Después somos unas máquinas con todos mis pases fluidos Pinche grandote pendejo Me la sacó ahí Me la sacó, pues qué fuerza Está de color de hormiga ¿A qué hora juega México? Dos y medio Dos y medio Nadie va a ir a trabajar A 40 grados A la hora de la comida Van a perder No, va a ganar No, siempre es perdido, eh Pero ahora sí va a ganar No, apuente le ponen Apuente le ponen Apuente le ponen Siempre que apuestas Papá no Te la deja ni dinero En la... En la... En el playoff del Elite Hicimos quien hiela El Cosme, el Jader y yo Ajá Y la primera de cartón de chela El Cosme pagó La segunda la de Pobo El Jader pagó La tercera de Buffet Y el Fante pagó Ya me los chingé a los tres En el de... En el de... Este... Ravens... Ravens... Cofi En la semifinal Ah, porque es con marcador, güey, ¿no? Pues ahora era muy fácil decir quién ganaba Si no era el marcador Puse 52-38, güey, y quedaron 52-37, güey En la del Cofi Sí, güey, a un punto de... Hola Ya... Yadercito Trae su capulinita Ja, 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 ja Está pepenando, ¿no? Es el del Boroleo, ¿no? Está en la pepena Tras la de Dora A ver si se encuentra otro balón Ja, 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 ja Más chingón Ja, 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 ja Y eso está bueno, eh Como del pan Ja, 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 ja Si lo encontré en la basura Ja, 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 ja Ahí te va a rellenar los refrescos Ja, 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 ja De chorritos En la cafetería, nada Ja, 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 ja y ya esta ya, esta con las manos aqui, se desmarca bien cabrón pero suelta toda que era como 5 solo, ay que se le caía esta rápido si wey a mi me atoro y si asi la agarro ya son 5 esa tambien ay que piche frio las horas del panzón no? que horas son? las horas del panzón la de morro la de la primaria la de quinto bello la de la primaria la de la primaria tomame los parados ahi esta no la de limpia ¡Tiempo! 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 ¿Somos el Ezequiel o nosotros? ¿Los no? ¿Pues contra quién van a... ...que caer? El Ezequiel es el Ezequiel. A ver si... ...se puede dar toda la vuelta... ...y al Ezequiel... ...se puede dar toda la vuelta... ...Contra Yofa. ¡Putiza! Y esto, ¡Tiempo! 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 Gracias.